Bien, continuamos entonces con rotaciones compuestas. Ya vimos en el video pasado que nosotros podemos interpretar de dos formas nuestras transformaciones, nuestras matrices de rotación o nuestras sumas de vectores. La primera es para representar posiciones y orientaciones y la segunda es para ejecutar, para ejecutar el movimiento de entidades en el espacio, el movimiento de objetos en el espacio. Entonces, si recuerdan, el video pasado se generaron varias rotaciones, generamos por ahí, movimos un sistema de referencia de varias formas. Y bueno, esto se puede lograr con algo que se conoce como rotaciones compuestas. Lo interesante aquí es que no importa la orientación de un cuerpo en el espacio, nosotros podemos tener un objeto y puede estar orientado como sea, o nosotros podemos querer orientarlo de una forma arbitraria. Y esto se puede lograr, siempre se puede lograr, con descomponiendo esa orientación, o descomponiendo, sí, justamente descomponiendo esa orientación, ya sea deseada o estudiarse, como una secuencia de rotaciones. ¿Ok? Cualquier orientación, cualquier orientación, cualquier rotación compuesta en el espacio, se puede descomponer en un conjunto de rotaciones en torno a nuestros ejes de nuestra base ortonormal, es decir, en torno a los ejes X, Y o Z. No importa cómo esté orientado un cuerpo en el espacio, yo lo puedo representar como una secuencia de rotaciones en torno a estos ejes. Bueno, para esto tenemos dos enfoques. Tenemos el enfoque del eje actual y tenemos el enfoque del eje fijo. Vamos a abordar ahorita el enfoque del eje actual. En este enfoque, nosotros vamos haciendo o generando estas rotaciones consecutivas respecto al eje actual, como dice el nombre. ¿Qué quiere decir que el eje sea actual? Bueno, es el eje que se generó después de aplicar un operador o de realizar justamente una rotación. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen que tenemos aquí en pantalla, tenemos un sistema 0, que es del que partimos en nuestro sistema inercial, y tenemos un sistema 1 y un sistema 2. Entonces, esta imagen lo que nos dice es que nos movimos, rotamos el sistema 0 y quedó de la forma en la que está el sistema 1. Bueno, después rotamos otra vez y ahora generamos el sistema 2. Pero, ¿cómo se hacen estas rotaciones? ¿Cómo podríamos representar estos movimientos? Bueno, si lo analizan a detalle, el primer movimiento que se hace es un movimiento en torno al eje Y de phi grados. ¿En torno a qué eje Y? Porque tenemos tres ejes Y, Y0, Y1 y Y2. Bueno, primero se hace respecto a nuestro sistema 0. Rotamos phi grados en torno a Y0 y con eso obtuvimos el sistema 1. Ya que tenemos el sistema 1, ahora vamos a obtener el 2. Pero ahora la rotación ya no se hace en torno al sistema 0. Ahora se hace en torno al sistema 1. En este caso, vamos a hacer otra rotación de theta grados en torno al eje Z, pero ahora Z1. Entonces, es justamente esto lo que me dice el enfoque del eje actual. Las rotaciones se van haciendo en cada ocasión respecto al sistema más nuevo, respecto al sistema actual y, bueno, respecto a sus ejes, ¿no? Por eso es enfoque del eje actual. Y, bueno, aquí hay otra característica que también hay que remarcar, que es que vamos en este enfoque del eje actual, vamos a postmultiplicar las matrices. Como les dije, esta orientación, esta rotación compuesta, se puede representar como una secuencia de rotaciones, pero la pregunta ahora es, ¿cómo ordeno esas rotaciones? ¿Cómo las voy ordenando? Bueno, se postmultiplica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, vamos a representarlo de la forma más sencilla. ¿Cómo es esto? Yo, por ejemplo, aquí lo que quiero hacer es pasar, o necesito una entidad matemática, en este caso una matriz de rotación, porque estoy en rotación pura, necesito una matriz de rotación, que me mape del sistema 2 al sistema 0, que me represente la orientación de 2 respecto a 0, siempre o casi siempre queremos representar todo respecto a 0. Y, bueno, nosotros podemos descomponer esto, lo podemos descomponer, lo podemos descomponer en, bueno, pues primero encuentro una matriz de rotación que te represente el sistema 1 respecto al sistema 0, y después otra matriz de rotación que te represente el sistema 2 respecto al sistema 1. Si tú multiplicas estas dos matrices, bueno, obtienes la que quieres, ¿no? Entonces, este es justamente el enfoque del eje actual, hacer esto y descomponer nuestras matrices. Ya si nosotros lo queremos aterrizar, por ejemplo, al problema que tenemos actualmente, o a un caso práctico, entonces aquí les voy a poner, es un ejemplo corto, es parte del mismo enfoque, esto que les acabo de poner aquí, esto es post-multiplicar, ¿no? Pueden poner post-multiplicar o post-multiplicar, post-multiplicar. Es hacerlo en esta secuencia, ¿no? Pero, ¿qué significa post-multiplicar? Vamos a verlo con este ejemplo. Entonces, vamos a ponerle aquí ejemplo, ¿no? Y vamos a analizar qué movimiento estoy haciendo para pasar del sistema 0 al sistema 1. Y creo que ya los había dicho, el primer movimiento que estoy haciendo, el primer movimiento, vamos a ponerlos en orden, el primer movimiento es una rotación, es una rotación en torno al eje Y, ¿qué eje Y? Pues es Y0, ¿no? No es necesario que le ponga aquí que es respecto a Y0, pero bueno, así lo dejamos. ¿Y de cuánto? De phi grados, ¿no? Ese es mi primer movimiento. Le voy a poner aquí un 1. Luego, mi segundo movimiento, estoy ahora rotando, estoy haciendo una rotación, pero ahora es de theta grados en torno al eje Z. Z, que Z, Z1. Entonces, es una rotación en torno a Z de theta grados, ¿ok? En esta secuencia. Bueno, pues el enfoque de post multiplicar es el más natural, porque así como están, así los voy a poner. Entonces, si yo quiero encontrar la matriz de rotación que me relaciona mi sistema 2 con mi sistema 0, mi sistema 2 con mi sistema 0, pues entonces, bueno, yo partiría de mi posición original. Entonces, esto no se hace ya en la práctica, pero lo hago ahorita porque es una explicación. Pues parto, pongo una matriz identidad aquí, la voy a poner un poco alejada, la voy a poner aquí. Parto de ahí, no me he movido. Ahora, el primer movimiento que realicé es la rotación en Y de phi grados. Entonces, como es el enfoque de post multiplicar, se pone a la derecha. Entonces, mi primer movimiento a la derecha. Y después, eso lo voy a multiplicar por mi segundo movimiento, también a la derecha. Y ya está. Eso es todo. Así de sencillo. Entonces, esto sería igual, ya sin poner todo, una rotación en Y de phi grados y una rotación en Z de theta grados. Ahí está. Es eso, ¿no? Entonces, mi matriz de rotación R de 1 a 0, la que me relaciona mi sistema 1 con mi sistema 0, es esta rotación en torno a Y de phi grados. Y la que me relaciona mi sistema 2 con el sistema 1 es una rotación en Z de theta grados. Allí está. ¿Ok? Vamos a acabar esto. Vamos a hacerlo numéricamente. Deben tener por ahí a la mano y si no, búsquenlo por favor para que puedan entender este ejercicio, sus matrices de rotación, las que ya habíamos demostrado, las que se quedaron. Entonces, recordemos que una matriz de rotación en torno al eje Y se escribe de esta forma. se escribe como el coseno, en este caso son phi grados, entonces lo ponemos coseno de phi, 0 menos el seno de phi, 0, 1, 0, luego seno también de phi, 0 y coseno de phi. Esa es mi primera rotación. ¿Ok? Ahora vamos a escribir la segunda rotación. Es una rotación de theta grados en torno a z. Entonces sería coseno de theta, seno de theta, 0. Solamente hay que sustituirlo, ya las teníamos por ahí. Seno de theta, coseno de theta, 0, 0, 0, 1. Aquí está, ¿no? Ya tengo mis dos matrices, ahora sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, multiplicarlas, ¿no? Como ya sabemos multiplicar matrices. Entonces, esto sería igual, vamos a hacer la primera columna, entonces sería esta, agarramos esta y la vamos multiplicando y nos quedaría coseno de phi, coseno de theta, seno de theta, menos seno de phi, coseno de theta, después en la segunda columna nos queda menos coseno de phi, seno de theta, coseno de theta, seno de phi, seno de theta, seno de phi, 0, y coseno de phi. Ahí está. Y este es nuestro resultado. Entonces, la matriz que me relaciona el sistema 2 con el sistema 0, que describe la orientación de 2 con respecto al sistema 0, o que bien, la otra interpretación es que me mueve, que hace que se mueva mi sistema 0 de la orientación que tiene, a la orientación de 2 es esta. Esto es, ¿no? Entonces, con eso puedo representar orientaciones arbitrarias bajo este enfoque. y esto es, ¿no?